Ahora por el canal Visión Dorada, vea Alfa TV en su barrio, un programa con sentido social, buscando mostrar las necesidades y fortalezas en los diferentes sectores de la dorada. Alfa TV en su barrio, periodismo con responsabilidad. Alfa TV en su barrio, conduce y dirige Eridis Polo Manosalva. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Alfa TV en su barrio. En el día de hoy nos encontramos en la vereda de horizontes. Tenemos una invitada muy especial que nos va a contar un poco acerca de dónde queda esta vereda, las cosas bonitas, las cosas encantadoras que tiene. Ella es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda de horizontes, la señora Blanca Sánchez, quien nos va a hablar un poco. Blanca, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí presente, aquí en la vereda. Bueno, vamos a hablarle un poco a la gente que no conoce dónde está la vereda de horizontes. ¿Dónde se encuentra ubicada? Ella se encuentra ubicada al frente del cruce de la Victoria. Ella comprende desde el cruce de Victoria hasta la parte de la orilla del río Magdalena. Bueno, aproximadamente, ¿cuántas personas viven en esta vereda? Más o menos de 150 a 200 personas, incluyendo recién nacidos. Bueno, dentro de todo esto vemos que es muy tranquila, es muy bonita, pero ¿cuántos años lleva esta vereda ya aquí constituida? Aproximadamente, porque para muchos puede ser muy nueva, porque son muy pocos o de pronto pocos los que conocíamos que esta vereda existía. La vereda lleva 46 años de ser fundada, aquí llegaron las primeras familias, esto era solo potreros, ellos son los fundadores. En mi personal, yo llevo 36 años de estar viviendo aquí en la vereda. Bueno, Blanca, ¿usted tiene conocimiento de quiénes fueron los primeros pobladores aquí y si todavía se encuentran en la vereda? Sí, señora, todavía existen unas personas, las mujeres, porque los esposos de ellas, unos han fallecido. ¿Y ellos quiénes son? Cuéntanos un poquito más, denos el nombre de esas personas que hicieron la historia de esta vereda. Bueno, está Ana Silvia Cubillos, ella todavía está viva, el esposo falleció, él se llamaba Fosión Prieto, está la señora Elisa Cifuente Duque, también está viva, el esposo se llamaba Elías Ayala, también falleció, la señora Susana Gutiérrez, el esposo de ella falleció, Juan Ávila, está también María Fabiola Pérez, el esposo también falleció, Sibárez Guzmán. O sea, podemos decir que lo que tenemos es un matriarcado de fundadoras, ¿sí? Dentro de esta vereda. Bueno, ¿ustedes cómo están? Tenemos de casualidad, vemos al fondo, ¿esa es la escuela que ustedes tienen? Sí, señora, esa es la escuela de aquí de la vereda, también tiene restaurante, ese ya lleva cuatro años de ser construido por nosotros, la junta nueva que hay, también tenemos sala de sistema, tenemos Vive Digital por parte de la alcaldía que nos ayudaron para este proyecto y Isagen. Bueno, definitivamente, y es de las veredas más tranquilas que hemos visitado, podremos decir que es una de las más tranquilas, es muy rico, aparte que el clima definitivamente en los últimos programas nos está ayudando muchísimo, porque está haciendo un clima delicioso, dentro de los límites que tienen, ustedes están cerquita a La Dorada, están cerquita a Guarinocito, ustedes tienen aquí, digamos, tiendas o sitios donde puedan conseguir algunos artículos para no tener que estar yendo tan lejos o de pronto algunas veces hasta La Dorada para conseguir sus productos. Pues aquí supermercados no hay, ahí son tiendas pequeñas que sí, nos ayudan de pronto a que si necesitamos alguna cosa, las podemos conseguir fácil, también las tiendas aquí en la vereda, tenemos tiendas de gaseosa, helados, dulces, y de resto sí, para ir uno a Mercara en general, si nos toca salirse a Dorada o Onda o Guarinocito. Bueno, afortunadamente, la otra cosa que tiene, que se me hace muy importante, es que son muy buenas las vías de acceso que ustedes tienen a la hora de poder salir fácilmente a Guarinó, a Onda, a La Dorada. Ah, sí señora, no se nos dificulta para nada, porque podemos salir ahí a la autopista y cogemos fácil el bus o taxi. Bueno, dentro de lo que estamos viendo es que también el parque, ustedes tienen ya parques biosaludables, por decirlo de alguna forma, ya pueden hacer aquí de cualquier edad, porque estos parques son para gente de cualquier edad. ¿Hace cuánto están y cómo fue todo este proceso? El parque biosaludable es nuevo, estamos en el proyecto con Isagen, inclusive tenemos unos talleres que nos deben de dar la Fundación Apoyar y también la Alcaldía. O sea, definitivamente todo se ha movido y ustedes han tratado por parte de la Junta de Acción Comunal. Bueno, ¿y qué tan unidos son? Pues la verdad, la verdad, unión, unión. Como en todo, como en todas las casas. Sí, señora, un poco, pero en el momento que necesitamos que realizar un trabajo, la gente está ahí para apoyar. Sí, y es como todas las casas, en todas las casas hay problemitas, hay cosas que no nos gustan mucho, pero sí nos ponemos la camiseta por la vereda. Ah, sí, señora, eso sí, cuando decimos que tenemos que salir a trabajar para hacer limpieza, por ejemplo acá del parque, que nos tocó limpiar y todo, si la gente nos sale a colaborar. Bueno, y la principal actividad, ¿qué tienen las personas que viven acá? ¿Cuál es? La principal, principal, es la pesca. Aquí hay unos que salen a trabajar, a fincas, pero son muy pocas. De resto es la pesca. Bueno, ¿y cómo están haciendo con todo este proceso de pesca? O sea, ¿han recibido ayudas, están en constante proceso de capacitaciones o algo así? Pues la verdad, en cuestiones de ayudas, ayudas para los pescadores, no. Por lo que aquí no hay una asociación de pescadores, sino cada pescador es independiente. Bueno, y ahorita que ya empieza la temporada de lluvias, ¿por qué no le contamos un poco a la comunidad? ¿Ustedes en esta zona o en lo que es la vereda de horizontes se inundan ese pedacito? Porque ya la temporada viene. Lo vamos a conocer en el próximo, después de este corte de comerciales. Pero para que estén pendientes ustedes y también Doña Blanca para que nos cuente un poquito más, hablar acerca del río. El río es el principal sustento, ¿sí? Y mirar qué medidas han tomado, qué se va a hacer con respecto a estos temas y otros temas también muy importantes para toda la comunidad. Pero bueno, esto lo vemos después de comerciales. Alfa TV en su barrio.